Esta es la iglesia donde va a ser nuestra misa de acto delgado, momentos antes de la misa, todos asustados, contentos y felices. Nos hemos reunido en el día de hoy, el 9 de febrero de 2009, en torno a nuestra iglesia con el sacrificio carónico, y elevamos nuestro agradecimiento a Dios por habernos permitido llegar a la discriminación de una importante etapa de nuestro siglo XX, como lo vemos en este artículo de bachiste de generación y procesamiento integral del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Similomore. ¿La mejor promoción del mundo? ¿Novena? ¿El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Similomore? ¿Quiénes son? ¿Seguro? Muy bueno, creense. Porque ustedes van a ser los mejores en sus profesiones, los mejores padres de comida, los mejores chicos del mundo y los mejores victorios. Pero principalmente, los mejores hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Los mejores hijos? Sí. De Dios. ¿Nos vemos un fuerte aplauso para todos los hermanos? Sí. A continuación, entrega de Dios. Títulos. María Gabriela Chacón Noque. Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. María Gabriela Chacón Noque. Allí tienes que llegar. Todo se puede encontrar. Padragan María Gabriela Chacón Noque. Aunque no creas perdido. Abre tus alas y empieza a volar María, el Padre, el Padre y la Verdad Que en el cielo brilla el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar, nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a ser de la vida Que en el cielo brilla el sol cada mañana Y el amor mantiene vida y ilusión Nunca dejes de buscar, pues la magia siempre está Escondida en un ritmo de corazón Que todos tenemos la esperanza en tu corazón Todo se puede lograr Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Hoy en el cielo brilla Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y hasta luego Abre tus alas y empieza a volar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!